Música Ahí va queriendo Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Ya va a cambiar Juancito Música Música Música